Al son de la conocida pieza Irilla Arena, interpretada por la Unión Artesana, ha recibido el tambor de oro el psiquiatra Joaquín Fuentes. Entre los tamborreros era sorpresa su hijo John. Una vez más ha querido dejar claro que un trocito del tambor pertenece al amplio equipo que ha estado junto a él trabajando en la investigación del autismo. Porque este tambor, ha dicho, se ha tocado en grupo. Para conseguir un premio hace falta una tribu, una tribu detrás y una tribu amplia. Y yo he tenido la suerte de tener esa tribu siempre conmigo. Tengo también la suerte de dedicarme a la psiquiatría infantil y de adolescentes. De trabajar con niños que están en desarrollo. Y créanme que es una oportunidad espléndida para mejorar la vida de las personas. El científico Pedro Miguel Echenique y el alcalde de Donostia han ensalzado la figura del galardonado que ha sabido presentar al mundo a San Sebastián también como una ciudad de ciencia y sabiduría. Porque los y las diagnosticadas de autismo y sus familiares y entornos cercanos tienen motivos para estar más esperanzados gracias a personas como Joaquín Fuentes. Proyecta internacionalmente a Donostia como ciudad de ciencia, de cultura y de educación. Elementos sustanciales para construir con tolerancia la convivencia. El acto celebrado en un salón de plenos a rebosar ha acabado con la marcha de San Sebastián.